Gracias por el pase Estefany, efectivamente nos encontramos en nuestro espacio de cultura UNEFISTA, acá podrás encontrar las diversas actividades que realiza nuestra casa de estudio. Recuerda, interactúa con nosotros ingresando al portal web www.unefa.edu.be, darle me gusta a nuestro perfil en Facebook UNEFA Excelencia Educativa y seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como arroba unefapiso.be. Soy Betsabe Oviedo y te invito a que no te apartes de nuestras pantallas. La magíster Jenny Moreno, editora de la Fundación El Perro y la Rana, realizó un conversatorio sobre el legado cultural de nuestros pueblos indígenas y sus retos en el siglo XXI, en el marco de la conmemoración de la resistencia indígena del 12 de octubre de 1492. Dicha actividad estuvo organizada por la Coordinación de Cultura y UNIDIVE. Muy orgullosa de poder presentarme y dar una exposición sobre el legado cultural de nuestros pueblos indígenas y sus retos para el siglo XXI. En principio, un reconocimiento a lo que ha sido la causa constante e histórica de nuestros pueblos indígenas y el por qué resistencia indígena y no día de la raza. Es muy importante resaltarlo en vista que anteriormente, desde pequeños, siempre nos ponían a que coloreábamos y enalteciéramos a Cristóbal Colón, a sus tres barcos y a nuestros indígenas arrodillándose ante ellos. Gracias a nuestro presidente Hugo Chávez, que hizo el cambio en el 2002, donde ya se eliminó esa condición errada de nuestra historia, reconociendo lo que realmente pasó en ese genocidio más grande de la historia, que fue la resistencia de nuestros pueblos indígenas ante la llegada de los invasores. Parte de lo que se quiere exponer hoy es buscar de informar que el legado de nuestros indígenas no parte desde la llegada de los invasores españoles a nuestra tierra, sino que ellos estaban aquí desde muchos años antes, haciendo su propia vida, con sus propias culturas y viviendo en comunidad como ellos siempre han sabido hacerlo. Hoy en día existe un reto importante, mantener vivo su espíritu, rescatar su ideología, su idiosincrasia. Fortalecer lo que han sido las culturas ancestrales y sobre todo el reconocimiento internacional y el respeto a lo que es todo lo que tiene que ver con sus idiomas, con su territorio, con su costumbre. Entonces parte de toda esta reflexión es justamente a nuestros jóvenes de hoy en día que tengan claro y se sientan orgullosos de las raíces de donde venimos. Representantes de UNIDIVE y jóvenes que asistieron al conversatorio expresaron la importancia de este tipo de actividad en virtud de adquirir más conocimientos y divulgar al colectivo la verdadera historia del Día de la Resistencia Indígena. Invitamos a la Magister Jenny Moreno para que nos hablara acerca de nuestros orígenes, de nuestros aborígenes, de sus características, de cómo son, de cuáles han sido las leyes que los amparan en estos momentos, de qué es lo que se ha trabajado para poder ampararlos y muy importante para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestros orígenes, de dónde venimos. Es muy interesante para aprender acerca de nuestros pueblos indígenas y sobre todo celebrar la resistencia que tuvieron durante la invasión española porque es un hecho casi desconocido de que nuestros pueblos indígenas fueron oprimidos y es una cosa de la que casi nadie se habla. Entonces es bueno compartir este tipo de información para que todo el mundo esté consciente de lo que nuestros pueblos indígenas pasan y pasaron durante toda su historia. Estoy satisfecha por esta información que nos están dando. Es muy educativa para todos nosotros. Que somos estudiantes aquí. Las raíces de los venezolanos. Más que todo su idioma, las costumbres que tenían, los rituales, todo ese tipo de cosas. Gracias a esta conferencia he aprendido las raíces de los venezolanos. Me pareció perfecta para que conozcamos toda la historia sobre nuestros pueblos originarios y al mismo tiempo conocer lo que sería el Día de la Resistencia Indígena. El 12 de octubre se conmemora más de 500 años de opresión española. En esa fecha, América no fue descubierta. Fue acechada por el poderío de la expedición de Cristóbal Colón, que llegó a las costas del continente americano. La llegada de los españoles a estas tierras fue devastador, acompañada de imposiciones religiosas, utilizadas como instrumento autoritario la conquista. El supuesto descubrimiento de América estuvo lleno de actos sangrientos. Este holocausto acabó con extensas civilizaciones. Razón suficiente para no celebrar el 12 de octubre. Es hora de despertar, pero sobre todo, concienzar y soltar costumbres que no nos pertenecen y reconocer que nuestros antepasados tuvieron que enfrentar una batalla dura por el destino de la nación. Ya son 17 años que los venezolanos conmemoramos la resistencia indígena, rindiéndole tributo y respeto a nuestros pueblos étnicos. Esto solo se ha logrado en revolución, gracias al comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Con esta información de interés cultural culminamos nuestra emisión de contacto estudiantil. Les recuerda que pueden interactuar con nosotros ingresando al portal web www.nespa.edu.be Darle me gusta a nuestro perfil en Facebook, UNESA Excelencia Educativa, y seguirnos tanto en Twitter como en Instagram como arroba unespa.pusobe. Soy Bessabe Oviedo y los espero en otra oportunidad. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.